Bueno, pues chicos, vamos a ver los vídeos del Nauter, son dos que van con el tema de Dalas, a ver qué nos cuenta Porque aquí hay drama No hemos terminado de saborear la película BambiCoin 1 y ya comenzamos con la 2 Locura lo que está pasando ahora mismo, este señor no ha aprendido nada Ahora acaba de sacar Bambi 2.0, Dalas Review Necesitas ir a presión lo antes posible para que deje de hacer daño Nuevas víctimas, mi amado público Dalas, me siento muy decepcionado otra vez, yo estuve holdeando hasta que publicaste la opinión de un trader que dijo Podrían vender ahora y holdear desde el punto más bajo, es decir, ahora y lo hice, he perdido 2.600 dólares en total Y me siento muy decepcionado de que consideraras solo a quienes holdearon y no a todos los que salimos por frustración, ansiedad, enojo y tantas emociones Que nos hicieron salir para recuperar por nuestra cuenta Y qué pena, ¿no? Jodernos y no ser considerado para Pambi ¿Por qué no hacer una búsqueda exhaustiva de quienes fueron los afectados y ayudarnos en lugar de solo ayudar a los holders que está muy bien, se lo merecen, pero personas como yo? O sea, ¿me jodo por caer en la ansiedad, frustración de haber perdido 2.600 dólares? Te contesto yo, ¿vale? Sí, te jodo, espero que por lo menos hayas aprendido esta lección de vida, Alejandro Alejandro, siento mucho lo que te pasó, obviamente no me gusta que nadie de mi comunidad haya perdido nada Te puedo decir que vamos a estar haciendo campañas gratis para ganar Pambi por hacer acciones de la comunidad y puedes ganarlos Pero no puedo hacer nada si vendiste ya Repetí mil veces que los holders tuvieran paciencia Si no la tuviste, ¿qué hago? Los que tuvieron paciencia recibirán sus tokens en la versión 2 Pero los que vendieron por pánico no puedo hacer nada con ellos ¿Qué voy a hacer? Hiciste lo contrario Solo te puedo decir que estamos nada más que empezando con Pambi Y espero que por lo menos te sirva para aprender a la próxima vez Luego bloqueado también Y Dallas procede a bloquearme Mira que lo sigo desde hace 7 años, pero esta actitud es algo que no esperaba de él Les dejo mi respuesta No es algo muy tonto, Dallas Perdimos prácticamente todo con PambiCoin y nos incitaste a holdear Por lo menos ten en cuenta que entre más suba tu nueva moneda Es menos probable que nos des una conversión que siquiera alcance la inversión inicial Aunque ahora que lo pienso, bloqueado o afortunado Si te bloquea no te puede volver a engañar, amigo Mira la parte positiva Mi gente con Pambi1 totalmente muerta en el cementerio Pambi está muerta, Pambi no tiene futuro, ¿vale? Y ahora aquí Dallas te lo acaba de decir en la cara Pambi no tiene futuro, ni un perdón, ni un 200, nada Solo culpa de enfermitos Lo vuelve a decir en el vídeo, que es culpa de enfermitos, ¿vale? Han creado un nuevo engendro PambiCoin 2 La diferencia Al parecer poca Creo que se entiende bastante bien lo que está pasando aquí Esto exactamente es Pambi 2.0 Es la misma estafa, es la misma mierda Por favor, espero que los Pambisitos hayan aprendido La verdad es que me gusta el chistecito del final Por favor, espero que los Pambisitos hayan aprendido Aunque, un momento Si después de comprar Pambi y haber perdido dinero Compras Pambi 2 Te mereces ser estafado ¿Para qué es forzano entonces? Selección natural económica Digo yo Solo mando un aviso a navegante, mi gente Gringo, allá va Este tío tenía que acabar en prisión O sea, este tío no ha aprendido nada Tiene que acabar en prisión Y de hecho, espero que lo metan pronto Porque este tío está haciendo mucho daño Y ya pasa de la comunidad española Porque sabe lo que hay Y hace un vídeo completamente en inglés Para ahora engañar a la comunidad inglesa Efectivamente, mi gente Dallas tiene una nueva ma-cota So as you can see Money is actually an incredible person Money, 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 money Increíble ¿Cómo, cómo? La comunidad inglesa Efectivamente, mi gente Dallas tiene una nueva ma-cota So as you can see Lígicamente se llama Pambis Espera, pero necesito escuchar eso Mañana la comunidad inglesa Efectivamente, mi gente Dallas tiene una nueva ma-cota So as you can see Money is actually an incredible person Money, 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 money Increíble person Increíble person Como toda la puta basura Con la que te juntas Dallas Persona de 10 Aquí la carta de presentación De este NPC Que no descartaría Que estuviera hecho Por una y a Gracias por haberme hecho Dallas Un poco de información De mí He entrado en la industria web 3 En 2013 Empezando mi carrera Con una internación En Grayscale De ahí me empecé a reunir La equipo de clientes Operacional Pues al parecer Eso de que ha estado Trabajando en Binance Lo andan desmintiendo Y también están sacando Datos bastante curiosos De su cuenta de Twitter Atención El nuevo socio de Dallas En la estafa Pambi Money Tiene 11.800 followers En Twitter Pero todos son bots Uno Todos sus tweets Tienen las mismas impresiones Dos La cantidad de likes Y retweets Son muy similares En todas las publicaciones Tres Las cuentas que dan Like Y retweets Son bots Con usernames Llenos de números ¿Alguien así Es ex Binance? Ja 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 No me hagas reír Cada vez se busca Peores socios Venga Dale la confianza Ese tío es el venezolano Que le habéis puesto Un filtro Otra cosa ¿Quién es este tal Money? ¿Por qué su cuenta No empieza a escribir Hasta marzo de este mismo año? Y publicaba relleno Escrito por ChatGPT ¿Y por qué tiene un canal En Telegram creado justo antes Del anuncio de Pambi En el canal principal de Dallas? Muy raro No estoy diciendo Que este tal Money Sea un random de Fiverr Contratado por Dallas Para salir en un vídeo Pero ¿Por qué no hay rastro de él En todo internet? ¿Por qué alguien que en teoría Ha estado en empresas Tan importantes Es un fantasma? Dejen a Money en paz Panda de enfermo Total En modo operandi Tampoco cambia mucho Os venden la cara Pambi Y crea Pambi 2 Porque esto Bueno Ha aprendido sus errores Y va a hacerlo bien ahora Mentira Mentira cochina O sea Mirad los top holders Por favor Nadie Nadie Debe de comprar esta mierda Cualquier persona Del top 50 Te puede tirar Pambi a cero Cualquier persona Tenemos los mismos problemas Los mismos problemas No puedes controlar Que la gente venda Y sobre todo Si esta gente Eres tú Porque estas Estas compras Que se han hecho aquí Estas carteras Que tienen tanto Pambi Coin 2 Son carteras Que ya existían Desde antes Que el anuncio Se ha hecho ¿Vale? Repito Todas las carteras Que están en el top Son de gente Que ha comprado Antes del anuncio Implica Que son Gente como Dalas Y su equipo ¿De acuerdo? Este anuncio Se ha hecho Antes en Discord ¿Qué implica esto? Cuando tú haces un anuncio Que va a afectar Al precio de un activo Y lo haces A un grupo reducido De personas Para que estas personas Ganen Y las demás Cuando salga el vídeo oficial Que sigue en oculto En este momento Cuando salga el vídeo oficial La moneda Ya ha subido Un 400% Te digo lo que significa esto Bueno un 700% Te digo lo que significa esto Dalas volviendo a hacer Manipulación de mercado Y aprovechando Info privilegiada Está haciendo Que la gente De su Discord Se aproveche De info privilegiada Para que sean los primeros Que compren el token Y luego la comunidad inglesa Sea la que compre Para que ellos venden Para que ellos pierdan dinero Respecto a Pumbicone 1 Si que hay un cambio Donde antes era esto Si no compran ahora Tienen un problema mental durísimo Compren ya No volverán a haber descuentos así Ahora es el mejor momento O le dan ahora O perderán millones Ahora el discurso Ha cambiado un poquito Pero eso no es de la primera vez No son nuevos Consejo de inversión Ni estoy diciendo Que hagan o no hagan nada Hasta en la biografía Lo pones Dalas Que pasa Ahora somos responsables Vuelvo a repetir No compréis mierdas Del estilo ¿Vale? Ahora Dalas se va a cuidar Un poco más en salud En no decir Que esto es una inversión 100% segura Y todo eso ¿Acaso este tío No es consciente De que lo hecho Hecho está Y que teóricamente Va a tener sus consecuencias? Porque eso es un problemón Aparte que tiene con la CNMV ¿Vale? Que ha sido denunciado A la CNMV Ya Más de 200 denuncias A la CNMV Los cuales le van a investigar Esto toma tiempo Pero bueno Aparte del problema Con la CNMV Tiene la demanda colectiva Que se está preparando En su contra ¿Vale? Están ya con abogados De Tenerife Y están recogiendo Los datos De todos los afectados Para que le denuncien Yo por favor Yo desde aquí digo Que la gente de la CNMV Por lo menos Que es lo más rápido Se pongan las pilas A demandar a este señor ¿Vale? Y que este señor Pague por lo que ha hecho Porque este tío Está huyendo hacia adelante Si lo elimino No pasó ¿Verdad? Dalas Como con los tweets No ha bajado ¿No? O sea Está ganando Pero esperad Porque ahora viene la última ¿Os acordáis de este momentazo? En el directo Que hizo ayer Dalas Desmintiendo a haters Con pruebas en vivo Básicamente Le pasó esto Alguno de su equipo Estaba compartiendo pantalla Enseñando como se compra Pambi Y pasó esto Tengo el vídeo A 0.25 de velocidad Para poder pillarlo ¿Vale? Básicamente estaban haciendo Una transacción Y lo que pasó Es esto Pasó el ratón Por encima De su cuenta Y se vio aquí Se ve mal ¿Vale? Se ve bastante mal Pero os lo voy a leer A U N F Es como empieza la cartera Y termina en P M M F Esto está en el vídeo Pues no Al parecer Ya no El cobarde Lo ha eliminado Ahí lo tenéis Dalas Pero ¿Qué ha pasado? Y la gente dice Ay, es que Le pillaron Mostró su wallet En un directo de Dalas ¿Por qué te crees Que no teníamos problema en eso? ¿Por qué te crees Que él no tenía problema en eso? ¿Había problema o no? ¿Farsante? ¿Cómo coño Este cobarde Va a aceptar un debate Con gente que entiende Cuando lo pueden pillar Por 20 sitios? Dalas Dice De que nadie Acepta un debate con él Yo acepté un debate Con él en su momento Pero cuando se lo acepté Me bloqueó ¿Vale? Me bloqueó De Twitter Le hablé por Telegram También me bloqueó De Telegram Le hablé por YouTube Y también me ocultó El comentario de YouTube Así que bueno Yo acepté El debate con Dalas Sobre BamiCoin Para desmentir Todas sus mierdas Que él decía De todos sus vídeos Diciendo que era culpa De Marciano De los haters De todos De todos menos él No lo sé No lo sé No quiso en su momento Atentamente Los valientes Y los dos Me han ofrecido Que están dispuestos A hacer cualquier tipo De debate En vivo Con cualquier persona Que sea capaz De acusarles Directamente Que la honestidad Es la bandera De este proyecto Y de todos los demás Proyectos que van a salir Ambos me han ofrecido Que no tienen ningún tipo De problema En tener un debate En vivo Con quien quiera Yo creo que en cualquier momento Sí que le van a Le van a fungir Pero no lo sé ¿En qué momento? Muchas gracias por el foro No sé en qué momento Y Dalas Agua Y aceite ¿Cómo evolucionará esto? Mi gente No tengo ni idea Pero las bases Ya están puestas Y ahora Se dedica Dalas Review A sacar Pambi 2.0 Para básicamente Que la comunidad inglesa Se ponga a comprar Pambi como loco No solo eso Sino que Pambi El original Está cayendo más de un 60% En la última hora Lo podemos ver aquí Velas totalmente bajistas Pambi Coin Está absolutamente muerto Y básicamente Dalas ya Como digo Ha dado por muerto Pambi Coin Ya ha visto que no tiene Ningún tipo de solución Y en vez de pedir perdón Lo que se dedica Es a crear la nueva moneda Pambi con dosis Pambi 2.0 Os repito Esto es Una nueva estafa De Dalas ¿Vale? Tenemos los mismos problemas Que teníamos con Pambi Pero y mi gente ¿Qué opinas de todo esto? Pambisito Esto va por ustedes Pambi 1 nunca iba a ser Un proyecto serio Era un proyecto Que literalmente En la descripción Ponía La moneda de mierda Ahora es una moneda de mierda Que curioso Mi gente Dalas continúa Intentando Hacia adelante Con el tema Pambi Coin Y arena movediza Cada vez queda peor Que bien define ahora Lo que es O lo que era Esa abominación Ah no era serio Realmente no Porque al final del día Eres tú Que con tu propio dinero Decidiste poner dinero Si pero en su momento Dijo a la gente Que sí Que es serio Que 100% Que puedes ganar Que si no lo haces Bla 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 Y ahora no Era una mierda Pero un proyecto Que era puramente especulativo Sin funcionalidad Y que tú te arriesgaste Para poner ese dinero En un primer lugar Claro listillo Farsante Tú te arriesgaste Para poner ese dinero En un primer lugar Incitado por Cuéntanos Si no compran ahora Tienen un problema mental Durísimo Compren ya No volverán a haber descuentos así Ahora es el mejor momento O le dan ahora O perderán millones Encaja mejor ahora Esta pieza en el puzzle Dalas El chico este que me ha dicho Lo del 80% De sus ahorros Me he quedado como Dios os lo juro Me ha empezado A doler el corazón De forma literal Sintiéndome mal por él Eres tú el que tienes Que tener empatía Con la criatura Verás que En todo esto Solo me gasté 40.000 dólares Ya está Tú estás en pérdidas No te preocupes Que yo estoy en muchas Más pérdidas que tú Por la tontería Que era el primer token Y por las horas De vida Perdidas En el primer token En cuanto has dicho Que has perdido Dalas Que es mentira Pero a ver En todo esto Solo me gasté 40.000 dólares Pero si para ti 114K es calderilla Ahora va a haber Payasos de mierda Llorando y diciendo Es que el equipo de Dalas Está con 114.000 Eso no es nada Es literalmente calderilla Calderilla Es lo que es 40K mucho menos No dramática Anda, anda No exageres Mi gente Dalas está enfadado Y esto tiene un motivo La moneda de mierda Que sea la última vez Pambisito de mierda Que no dejáis dormir A este angelito De verdad Os digo honestamente Anoche me fui a dormir Enfadado Pero antes Dalas No te olvides El parche Parches por aquí Parches por allá Que nuevo No estoy incitando A nadie a comprar No son consejos de inversión Bla 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 Ahora lo tengo que repetir En cada puñetero vídeo Porque si no luego vienen Los llorones Que necesitan que se los diga En cada maldito vídeo En cada frase que digo Que no es consejo de inversión Como si no hubiese repetido Las cosas ya mil veces Así me gusta Dalas Aprendiendo Y advirtiendo Tartes pero bueno Que nuevo No estoy incitando A nadie a comprar Compren ya No volverán a haber Es que se dice Es que es demasiado bueno Tío Cuentos así A ver Os tiene que quedar Una cosita clara Pambisitos de mierda Aquí el culpable De todo esto No es Dalas Se me puede culpar a mi De haber bajado El precio de Pambi 1 No Porque no vendí Ni un solo token En ningún momento Mi cartera está pública La puedes ver Claro y obviamente Son ustedes Saquitos de estiércol Y aún hay gente diciendo Hoy Dalas tiró Para el piso El Pambi 1 Pero que estás diciendo De hecho los que tiraron Para el piso Pambi 1 Fueron justamente Gente de mi comunidad Gracias chicos Pero en cambio Me están culpando A mi de hacerlo Oye que antes de comenzar Tu amiguito Muy entendido De estos temas Te dijo que no era Buena idea Que nos estás contando Y me dijo Mira estoy pensando En hacer esto Que opinas Y dije Pues que es la peor idea Que has tenido Claro que por lo que vi En twitter Ya no son amigos Mierda de ideas Esta No saques una meme De hecho le dije Por favor no lo hagas Pero si la prueba Dicen lo totalmente opuesto Dalas Que no que no Que os calléis la puta boca A mongolao Gracias chicos Que coño Hacéis llorando Panda te desagradecido Tipo Ay perdí el dinero Para la operación A vida o muerte De mi papá Cuando lo importante Está aquí Y se hacen las cosas Ahora si Desde cero Y con un equipo Que es full Ex Binance Es que Está ocurriendo Una bomba atómica Alrededor de esta gente Y solo están llorando Porque Ay mira pise un caracol Pero tú estás viendo ¿Cómo te lo puedo decir ya? Es que no lo sé No lo entiendo Yo ya estoy Que me salgo de mis casillas El de la beca Todos los que habéis perdido Platita independientemente Del número Un caracol ¿Vale? Ay mira pise un caracol Los tiempos pasados Tienen que quedar olvidados Era una bromita No fue hecho con desarrolladores Fue una tontería Que inició como un maldito Tutorial para este canal Y por desgracia Debido a inexperiencia Principalmente El mercado fue manipulado Por la peor gente posible Em Dalas ¿Qué coño Estás hablando De inexperiencia? Y por desgracia Debido a inexperiencia ¿No era que lo hicisteis Todo perfecto? Lo hicimos bien Lo hicimos todo bien Hicimos todo Lo que debíamos hacer Nos endeudamos Para meternos En el mercado de los chinos En BitMart Y lo conseguimos Y lo hicimos todo Perfecto O quizás esto es Para justificar La falsa victimización El mercado fue manipulado Por la peor gente posible Inexperiencia Mi amado público Y por desgracia Debido a inexperiencia El que va de la manita Haciendo equipo Con uno que lleva Ocho años en el sector Una persona como yo Que tengo ocho años En criptomonedas O mejor dicho Y va de la mano El equipo bueno El fiable Es el de ahora Gran diferencia Con este segundo Que este segundo Si que tiene un equipo De verdad detrás Si que tiene utilidades Reales detrás Y encima Va a venir Se campaña Con Byron Que es literalmente Lo que estaba prometiendo Y anunciando En este primer momento Dala no me jodas No estarás apuñalando A los que te acariciaron También las pelotas ¿No? Tú no los vas a vender Porque sabemos quién eres tú Y eres brother Mira O sea Hemos hecho una amistad Y ustedes que están aquí En este directo Ustedes no saben La calidad humana Y la calidad de persona Que tiene Darts No tienen idea Lo que es Tener un amigo Como Darts Si los de ahora Los de la PambiCoin 2 Tienen un equipo De verdad Que este segundo Si que tiene un equipo De verdad detrás Tu equipo de la PambiCoin 1 Que era De mentira De plástico O como Son de trillones de veces Que yo no controlaba El mercado En ningún momento Que yo no tenía autoridad En ningún momento Que yo tampoco tenía experiencia Y lo sabíais todos perfectamente Yo os expliqué Por aquí de por pasiva Un millón de vídeos diferentes Como el token 1 Lo snipearon Lo manipularon Y le hicieron lo que les dio La gana Pero la gente por la que sigo peleando Es por la gente fiel de mi comunidad Que se informa antes de hablar Que se informa antes de tomar acciones ¿Me das la definición de esto último? Que se informa antes de hablar Que se informa antes de tomar acciones Resumiendo Los que hacen Lo que a ti te sale de la verga ¿No? Si vosotros me hacéis caso Esto va para arriba Si vosotros no me hacéis caso Esto va para abajo Me hacéis caso Así es como va a ser No me hacéis caso Va a salir mal Ahora son los inteligentes Y los coreantes Los que terminan ganando Vieron que estoy con un equipo Full ex Binance De desarrolladores Vieron que no es un meme coin De mierda Sino que es algo más Es un token con utilidad Con funcionalidad Que se viene un juego Plataformas De airdrop De donaciones para streamers Un montón de cosas Y en ese momento La gente que si que sabe Dijeron A esto le pongo dinero Y toda esa gente Está ya en un más 600% Ah y Dalam Hablando de hacer Lo que te den la gana Yo os expliqué Por activa y por pasiva Un millón de vídeos diferentes Como el token 1 Lo snipearon Lo manipularon Y le hicieron lo que les dio La gana ¿Este es un buen ejemplo O no? No he vendido nada Cero No he vendido nada Y está mi cartera No he vendido ni un token Nada Cero Es público No os pido que me creáis Miradlo No vendo No vendí Nunca toqué nada Para que luego te pillan Y las mañanas venden miles Y miles de dólares Y luego tenés por pelotas Que confesalo Y ahora va a haber Payasos de mierda Llorando y diciendo Es que el equipo de Dalas Es que el cliente Que a 13.000 Eso no es nada Oye y Mariano mi gente Que coño ha sido de Mariano Uno de los 515 culpables De la hecatombe Bueno el 30% De esa bajada Lo provocó Mi amigo el marciano Y me acusen a mi De haber extraído dinero Del proyecto Cuando este youtuber Se llevó 300.000 dólares Del proyecto Y además Pero eso no es verdad En fin de todos Pues al parecer Medianamente Ha despertado Él tiene una narrativa Pero la narrativa No es buena Porque la narrativa Quedaba bien Con su comunidad Pero ahora Queriendo hacer esto En inglés Ah yo tengo muchos seguidores Yo soy tal Yo tengo un proyecto Que fue un éxito Cuando vean que el proyecto No fue un éxito Cuando vean que el proyecto Llegó a un exchange De tercera Literal Que todo el mundo sabe Y lo que hizo Es que se fue a la mierda No llegó ni a Binance No llegó a ninguna otra parte Nadie le va a creer eso El corderito Por lo visto Quiere extirpar A Dalas del mundillo Ay Me ha enternecido Siento que no solamente No creerle Yo siento que A Dalas Review De alguna u otra manera Hay que sacarlo Del universo cripto Hay que sacarlo De la comunidad cripto Hay que destruirlo Que siga con su canal Que siga con su parándula Que siga con su cosa Pero una persona Que le hace más daño A la comunidad cripto Atención a los promotores Atención a los exchanges No podemos Soportar No podemos apoyar Este tipo de personas Dentro de la comunidad Vino Se aprovechó de la comunidad Y lo vamos a dejar aquí Así Normal Estamos aislados en Binance Ya te digo Lo que ha pasado Pero nosotros Podemos ir tomando cartas En el asunto Desde ya Y detener No tenéis ni idea De la que os ha caído encima Café con leche Analiza lo que quieras Dad todos los datos Que te salgan del capullo Ya ellos tienen Una gran cantidad De monedas Para ellos Guardadas ahí Y esas son la gente Que van a defender A capa y espada El proyecto ¿Por qué? Porque ellos saben Que si esa moneda sube Ellos van a ser Mega millonarios Como un proyecto Que literalmente Lo hicieron Lo anunciaron ayer O antes de ayer Ya hay carteras Que tienen millones De dólares Si tú entras A Holder Tú te vas a dar cuenta Que esas carteras Esas carteras Simplemente recibieron Fíjate No compraron No compraron Ellos se repartieron De una vez El dinero ¿Ok? Así que cuidado Con eso Les recuerdo La liquidez Del proyecto El dinero Que hay en el proyecto Es Dame cuánto de liquidez Hay en Panbit 1 Panbit 1 Que ha caído Un 100% Mira lo que le queda Panbit 1 82 mil dólares 82 mil dólares La liquidez Aunque dice que el market cap De 395 mil Solamente a Panbit 1 Le quedan 82 mil dólares Señores Es triste eso Súper Súper triste El fracaso De esta moneda Señores Mira eso Mira eso Te puede llegar A los 5 centavos Mira cómo se fue Al inframundo Señores Estamos ante el líder De una secta Que se cree con la capacidad De hacer lo que quiera Cuando quiera Simplemente No fueron fieles en absoluto El mercado es libre Y si tú decides vender Cuando se te dijo Y avisó que venían cosas Es tu decisión Luego no tiene sentido Que me culpen a mí Cuando tú decidiste vender Todo lo que estoy haciendo Es trabajar y trabajar Puse mi vida a un lado Por un proyecto estúpido Que pensé que solo Me llevaría una tarde He logrado un equipo Binance Se viene campaña ahí Y aún les veo llorar Por un token Que mandaron para abajo Ustedes Podemos llegar a Binance Y necesitamos holders Debemos estar publicando Cosas en redes Y más No llorando Vamos allá Y por favor Levanten ese ánimo Maldita sea Levanten ese ánimo ¿Vale? Y en caso opuesto A tomar por culo Yo es que me mato Al próximo que vea llorando Se va baneado Es momento para estar Futo celebrando Y buscar holders nuevos Holdeame esta que tengo Entre las piernas Anda Pero y mi gente ¿Qué opinas? Dios